La peli comienza con estas dos chicas en una feria pidiéndole a una divina que les diga su suerte y la tipa les dice que las dos están malditas y deben cuidarse de la bestia que se alimenta cuando hay luna llena Ahora pasamos con Jimmy, un pibe medio pelotudo que gusta de esta piba que se llama Brooke Brooke es novia del macho alfa pito grande capitán del equipo de lucha libre de la SECU y lo boludea con sus amigos Por otro lado tenemos a Ellie, ella está en pareja con Jake, es este tipo que está por abrir un museo de terror o algo así porque armó una colección de cosas raras como el ataúd de Drácula, el laboratorio de Frankenstein y cosas en esa onda La charla que tienen estos dos no termina muy bien porque ella se lo quiere apurar y el flaco medio que no quiere Ellie de regreso a su casa viene con Jimmy y resulta ser que son hermanos, en el camino chocan con un animal, o eso parece y a su vez esto los hace chocar con otro auto que justo pasaba por allí, la cosa es que a ellos no les pasa nada mientras que el otro coche sale disparado hacia el costado de la ruta y ellos como son buenos ciudadanos se bajan a ver que onda Allí se encuentran con el auto patas para arriba y con una chica que aún estaba atrapada al volante y oh casualidad, es una de las pibas a la que la divina le dijo que estaba maldita ¿Será esa la maldición que se refería a que le iban a dar un choque? Cuestión, que intentan sacarla del coche Yes, piba te salvaste Ah, la mierda, ¿qué es eso? Un hombre lobo Y se armó la bronca, eh La bronca termina con la piba hecha caca Ellie y Jimmy son arañados por este hombre lobo y ya sabemos lo que va a pasar Eventualmente ambos se convertirán en hombre lobo o mujer loba porque así lo dice la inclusión de género pero en el camino hacia el final de la película deberemos averiguar quién es el hombre lobo original o la mujer loba Y también veremos a Jimmy y a Ellie sufrir dicha transformación y si es que hay alguna cura, veremos si se curan Siguiendo con la trama, llega la policía y obvio que no le creen un carajo esto del hombre lobo y los mandan a su casa Ah, antes de seguir me olvidé de contarte que tienen un Bobby Este Bobby mordió a Jimmy, mmm, se convertirá en perro lobo Jimmy queda fascinado con esto y se pone a investigar mientras que Ellie tiene pesadillas muy macabras Al día siguiente vuelven con su vida cotidiana Ellie va a su trabajo donde conocemos a algunos de sus compas Alex Luthor con pelo y esta rubia que es infumable siempre hace ese papel de infumable Y lo hace muy bien, eh Y aquí Ellie comienza a despertar su ultra instinto y comienza a transformarse Volviendo con Jimmy, él sigue buscando a Brooke Ya cortala amigo, si aparece el novio te va a cagar a golpe Ay justo llegó, mira Lo boludean un rato más y el pito alfa le dice que es un puto Y más insultos sexuales, se ve que esta película es viejísima, eh En la noche se hace la preinauguración del local de Jake Y él se encuentra con Ellie que fue a trabajar en una fiesta Uff, es coordinadora de entrevistas o algo así, no me quedó muy claro Easteriquean un poco más, pero eso no importa Lo que sí importa es que reaparece la tipa amiga de la que se comió el lobo Sí, la que estaba maldita, o sea Que se viene el lobo Porque justo hay luna llena Pero antes estos siguen easteriqueando un rato más Que sí, que no, es como una telenovela Así que dejamos eso de lado porque la piba maldita se va de la fiesta Y ahora sí, se vienen los loboputazos Luego de esto Jimmy sigue investigando el asunto De los hombres lobos y descubre que a algunos le sale la marca del lobo Y charlando con Ellie, también descubre que ella tiene la marca Pero ella no cree en todo esto Toma un cuadro de plata que según Jimmy leyó Esto le haría daño, aunque no pasa un carajo y fin de la discusión Bueno, después de eso La cosa sigue así Ellie va a su trabajo y oh casualidad Están las pseudo gitanas adivinas del futuro para una entrevista Y casualmente la misma tipa del principio de la película Encara a Ellie y le dice lo mismo que le dijo a las otras que ya murieron O sea, yo le creería A todo esto Jimmy bien canchero, empoderado, mega evolucionado Ultra flashado gracias a su lobo interno Encara a Bruca en la escuela y el homopólico del novio Reta a Jimmy a un duelo de lucha libre ¡Wow! Obvio que Jimmy acepta Luego de eso a esta altura, casi una hora de la película Yo me pregunto quién mierda es el hombre lobo o la mujer loba original en la trama de la película Desafortunadamente para eso hay que esperar un poco más Porque Ellie tiene unos ataques pero otra vez no pasa nada Jimmy va con su cuñado y le cuenta lo del lobo y todo eso Y él no le cree un carajo y lo manda a la mierda Cuando está en su casa recibe la visita del tipo que le hace bullying Y este le confiesa que es gay Jimmy lo felicita por eso y se mete a su casa de nuevo Pero sale de vuelo cuando descubre que su perro también digievolucionó y se convirtió en lobo Bueno, la cosa es que él sale corriendo Encontrándose con el recién salido del closet Y huyen a buscar a Ellie en la fiesta de inauguración de su cuñado Y acá finalmente tenemos la primera revelación Porque Jake encara a Ellie Y medio que le quiere confesar lo que nosotros sospechamos Pero Ellie le pega una sacudida y se escapa El problema es que Jimmy y su nuevo amigo están en la inauguración de Jake Y para simplificar un poco la cosa todos están allí Jimmy, su amigo, el ex luto, la tipa infumable Bueno, todos están allí El tema acá es que Jake encuentra a Ellie otra vez Y le confiesa lo que ya sospechábamos Aunque también le confiesa que no es el malo Y para confirmar esto aparece otro hombre lobo y se arma la bronca Así que DJ, música de bronca En medio de la bronca descubrimos que la tipa infumable es la mujer lobo Que estaba armando todo este quilombo ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, ella lo va a explicar un poco mejor y luego sigue la bronca La bronca termina cuando llega la policía Y recontra Remil, recaga tiros a la mujer lobo y muere Dije que muere El bullying está vivo Yes, todos felipes y contentos Y así se van para su casa a olvidarse de toda esta locura Pero en un giro inesperado en su casa aparece Jake que estaba vivo Y les dice que se convertirán en bestias Y para que esto no suceda Es él quien debe morir Ya que él nació así Y solo con su muerte terminará la maldición Y bueno, los chicos sin muchas vueltas lo matan Hasta la vista, baby Terminando así con la maldición del hombre lobo Y ahora sí, llega su nuevo amigo con su ex novia y el perro de Jimmy Jimmy y Brooke se chapan Y los tres se van no sé a dónde Y dejan a Ellie sola para que limpe la casa Mal ahí, ¿eh? Fin Bueno gente, como siempre toca agradecer a todas las personas que dejaron sus saludos y sus comentarios en el video anterior Si vos querés que tu comentario o tu saludo salga en el próximo video Tenés que dejarlo en este Y no te olvides de hacer lo más importante Suscribite al canal Yo me despido, no sin antes dejarte otro video por acá Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau Chau Chau